No os perdáis esta encuesta que ha realizado Microsoft comparando Xbox One nada más y nada menos que con PlayStation 4. Que por cierto, luego dicen que no les gusta que se anden haciendo comparativas por ahí, pero bueno. Según han informado varios usuarios de foros por todo el mundo, Microsoft ha llevado a cabo una encuesta durante estas últimas semanas. Intentando comparar los pros y los contras de Xbox One y PlayStation 4 entre los diferentes usuarios. Además de intentar conocer las características de Xbox One que más gustan a la gente, la compañía hacía mucho hincapié en las de PlayStation 4. La verdad es que ya sabéis que hay una competencia increíble entre ambas consolas. PlayStation 4 ya ha alcanzado los 13,5 millones de consolas vendidas y Xbox One tiene un poquito menos, 10 millones. Pero la verdad es que está también bastante bien. La encuesta parecía destinada a saber qué es lo que le da a PlayStation 4 esa ventaja de 3,5 millones de consolas más vendidas respecto a Xbox One. Microsoft preguntaba a los usuarios con qué frecuencia jugaban a las diferentes consolas. Tanto las actuales como las de la pasada generación y cómo, de satisfechos, estaban con Xbox One o PlayStation 4 en caso de que tuviesen ambas consolas para luego, bueno, centrarse en esas características de PlayStation 4. Preguntando cómo de importantes eran sus funciones y características. El juego online de PlayStation Network, el botón Share, los gráficos o el precio, entre otras muchas preguntas. Finalmente, la encuesta comparaba a Xbox One y PlayStation 4 en cada una de sus áreas, experiencia online, potencia de hardware y catálogo, entre otras muchas. A mí lo que me gustaría ver, desde luego, es cuál es el resultado final de la encuesta. ¡Suscríbete al canal!